¡Hey! ¿Qué onda amigos de Fortnite? Seguramente muchos se están preguntando que qué hace Ari en Place aquí. Pues ahí les va mi respuesta. Los chicos de Fortnite me invitaron a hacer una sección aquí en el canal donde vamos a poder estar haciendo muchísimas cosas como DIY, lifestyle, etc. Se vienen cosas padrísimas. Así que el día de hoy quiero invitarlos a hacer una hamburguesa a Dor conmigo. Para los que no sepan, aquí les van unos buenos datazos. ¿Sabías que la hamburguesa es la mascota de los restaurantes Dor Burger que están localizados en caserío colesterol? Además, como todos los fans lo deseábamos, también se convirtió en una skin llamada caudillo cárnico que además ya tiene estilos y diferentes variantes. Ahora sí, ya que tenemos muchísima información de la hamburguesa a Dor, ¿qué les parece si vamos a mi cocina y la hacemos? ¡Los veo por allá! ¡Hey! ¿Qué onda gente de Fortnite? Yo soy Ari y estoy súper contentada de estar aquí mi primer día con ustedes. El día de hoy traigo una dinámica súper cool que espero que puedan acompañar haciéndola que es hacer la hamburguesa Dor de Fortnite. Supongo que ya han visto esta hamburguesa en montón de locaciones en Fortnite, pero bueno, ahora vamos a traerla a la vida real. Así que les voy a dar dos ingredientes para que la hagan conmigo. Bueno chicos, aquí tenemos todos los ingredientes. En realidad no se necesita la gran cosa. Yo creo que es algo que pueden encontrar ustedes en su casa o si no, en cualquier súper o la tiendita de al lado seguramente puedes encontrar. Pues vamos a empezar con lo básico que se va a necesitar bastante para el tema de los ojitos, la lengua, etc. ¿Qué son los palillos? Y ahorita les voy a explicar para qué es. Dos aceitunas nerds y una aceituna verde. Tomate, bueno pues depende de cuántas hamburguesas vayan a hacer, tantos tomates van a necesitar. Como en este caso yo nada más voy a hacer una hamburguesita, voy a usar solo un tomate. También solo un pan, la parte de arriba y la de abajo. Queso amarillo y queso blanco. La carne y el tocino, que el tocino va a hacer una lengüita entonces ese va hasta el final. Como ingrediente opcional, pues como ustedes quieren hacer su hamburguesa yo realmente les voy a hacer una bastante básica pero ustedes pueden echarle lo que se les antoje. En este caso catsup, mayonesa, si quieren echarle también frijoles o lo que ustedes quieran pueden hacerlo sin problema, no pasa nada si lo agregan. Bueno chicos, pues ya hice de un ladito las cosas que no voy a utilizar ahorita. Ya puse a calentar mi comalito y de este lado tengo la carne de la hamburguesa. Como les digo, en esta ocasión es solo una pero ustedes pueden hacer tantas cuantas quieran. Entonces vamos a empezar con un poquito de salesita que voy a estar espolvoreando a la carnita para que tenga un poquito más de sabor. Y también aquí tengo ajo y pimienta que es lo que le voy a estar echando nada más para que agarre un poquitillo más de saborcito. Que sepa más rica, que no esté tan chapuna. Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Una vez que ya tengas tu carnita bien sazonada es hora de pasarle algo mal. Si son menores de edad tengan mucho cuidado y pidan ayuda a sus papás. O si ya saben cocinar, pues nada más ahí echenle el ojo. Vamos a dejarla un ratito que empiece a cocerse y pues ustedes ya verán cuando ya esté medio cafecilla es cuando ya está. Bueno amigos, nuestra carnita ya está casi lista así que es hora de también añadirle el tocino. Lo tengo de este lado así que vamos a empezar a ponerlo por acá y vamos a dejar que haya servidito y se coja. Bueno amigos, ahora es momento de sacar nuestros quesitos de las envolturas pero ponerlo arriba de la carne de la hamburguesa y se empieza a derretir. Vamos a ir primero con el amarillo que es el que más me gusta a mí. Lo sacamos de su empate. Tenía mucho que no veía estos quesos. Mi mamá lo usaba mucho antes. Y vamos a sacar ahora el blanco. Yo creo que este es queso americano, si no me equivoco. Y este es queso amarillo. Así lo pueden encontrar. Para cuando vayan ustedes a comprar sus quesitos. Ya tenemos listo el queso amarillo que es el americano y al primero tenemos el queso blanco que es el tipo manchego. Entonces vamos a esperar a que se derrita un poquito para que agarre más sabor también la carnita y todo eso. El bacon le podemos ir dando vuelta. Como esta carne es bastante delgadita se coce muy rápido, no hay que ver con esta. Bueno amigos, vamos a poner ahora el pan de este lado para que empiece a tostarse un poquito y sepa mejor. Y de este lado vamos a empezar a cortar el tomate. Recuerden lavarlo antes y tengan mucho cuidado con sus deditos al cortar. Ahí te voy a descortar nada más unas rodajitas para la carne. Es momento que ya apaguen su comal para que no se vayan a quemar y saquen su carnita y la pongan en un platito mientras es lo que ya terminan de tostarse los panes. Cuando ya tengan todo listo pueden regresar la carne para que se siga manteniendo calientita. Ahora vamos a agarrar la parte de abajo del pan y vamos a poner aquí arriba la carne de la hamburguesa. Bueno amigos de Fordo y Platán como todavía falta hacer unas cositas como los ojos del hamburguesador es momento de que dejemos la carnecita en el comal nada más para que se mantenga calientita. De momento vamos a empezar agarrando la parte de abajo del pan y vamos a embarrarle un poco de mayonesa. Claro, si tú le echas mayonesa a tus hamburguesas y no pasa nada o le puedes poner lo que sea de tu preferencia. En este caso a mí me encanta la mayonesa. Ahora si ya con la mayonesita ¿dónde va? Vamos a agarrar la carne de la hamburguesa y la vamos a poner aquí encima. Ahora viene la parte divertida que es empezar a transformar de la hamburguesa normal a la hamburguesador. Vamos a empezar poniendo el panecito aquí a un lado todavía no lo vamos a poner porque necesitamos este sucinito para que sea la lengua de la hamburguesa. No lo pongan tan salido pues porque tampoco está tan ninguno, ¿ok? Después de aquí vamos a poner esto entonces así como que se le ve la lengua pero todavía falta la parte de los ojitos que es la parte divertida. Solo déjenme quitar el comal para que no vayan a pasar un accidente. Amigos, se me olvidó ponerle el tomate a la hamburguesa pero bueno, la ponemos aquí arriba de la lengüita. Ahora, en este momento vamos con el quesito blanco que tenemos de este lado. Lo vamos a partir a la mitad y lo vamos a hacer bolita para que se sean los ojos, ¿ok? Vamos a agarrarlo, obviamente con las manos limpias ya tuvieron que haberse las limpiadas para este momento y recuerden hacerlos bolita. Y el segundo ojito. Bueno, ahora es momento de traer los palillos a la mesa y bueno, ya van a tener algo similar así con los quesitos y las aceitunas negras van a servir para la pupila entonces vamos a partirlo a la mitad al igual que creo que la voy a hacer con uno si ustedes necesitan dos o cuanto necesiten pues ustedes ya verán. Vamos a agarrar los palillitos para meter aquí la parte del ojo y luego la pupila aquí lo vamos a atorar y esto va a ir metido a la parte de arriba de la hamburguesa al pan para que se vea un ojito tal cual así ¡Ay, perdón! Me quedó visca ¡Ahí! Ahora sí y de igual manera del otro lado el otro ojito y recuerden también meterlo por acá y ahora para la parte final y ya con eso terminamos van a agarrar otro palillo y van a tener un aceituna verde también la van a adorar y esto es la parte final de nuestra hamburguesa que va tal cual así entonces esto es lo que quedaría ahora sí pueden disfrutar su hamburguesita y pues provecho vamos a comer Bueno chicos de Forno y la Tam yo soy Ari Implice y estoy súper contenta de haber estado aquí con ustedes espero que también hayan disfrutado bastante de su hamburguesa y que les haya quedado deliciosa recuerden que pueden dejar su like su comentario su suscripción y aparte de eso activar la campanita de las notificaciones pero yo los dejo de momento porque ahora es mi turno de probar mi hamburguesador y eso es todo chicos de Forno y la Tam espero que se hayan divertido tanto como yo recreando la hamburguesa Door me gustaría mucho que me dieran ideas de que les gustaría ver en los siguientes episodios con el hashtag retosdynamita en Twitter y también aquí abajito en los comentarios les recuerdo que me estarán viendo seguido por acá así que no olvides suscribirte y activar la notificación nos vemos pronto adiós